La Policía La Policía La Policía ¿Qué? ¡Nos no, no!! ¡Nos no! 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 ¿De qué nżenieron a todo lo que dice de Policía Politaría para que abaste a la parte del grupo de playa por la masculación? Yo tengo que ir a mi camino, para que la tierra, no como la iglesia, sino como la tierra, para que 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 la tierra. Alam ko, el lugar de esto, es pinamumugaran de mga sumasamba, sa carita atmaso. Los dos ayer, en el Tapa, se hagan la motel a la batalla. ¡Tengan! ¡Pagbastan yung mabuti! ¡Singgit ang mga mata! ¡Achurilong! ¡Para un loro! ¡Agnuno naman! ¡Malapit ang tubo de suay! ¡Papagmumukha lang! ¡Hindi gagawa ng matino! ¡At ito namang isa! ¡Ay si Ex-Sgt. Anselmo Garuda! ¡He dismissed! ¡He's his soldier! ¡Noong nasa servisyo pa! ¡Halos nakatira sa stakain! ¡Nayong sibilya na! ¡Labas-pasok sa bilangguan! ¡Tengan! ¡Sir! ¡Bullshit! ¡Portora! ¡Pakit, sir! ¡Hanggal na yung mapikong pa kayo dahil tinawag ko kayong Major Shotgun! ¡Hindi yun! ¡Do you know what you did in my jurisdiction? ¡Gilawang muntanga ang mga taongan ko! ¡Anong kakabata mo! ¡And do you realize that that demolition was based on a lawful order? ¡Speaking of lawful order, sir! ¡Inglis nito! ¡Pakitigan nyo! ¡A lawful order becomes unlawful if the lawmen themselves are lawless! ¡Bingo! ¡Hay na! ¡Hindi ka dapat nakailang! ¡Major Francisco! ¡Pasalamat ka at narorong kami! ¡Kung nagkataon! ¡Yang mga batang inutusan mo! ¡Inagtad sana ng mga eskwater doon! ¡Ginawang kandingga! ¡Anong kandingga! ¡Salitambi ko yun! ¡Sasalitang kagalog! ¡Bopist! Kondura, ito ang tandaan mo. I will have this case investigated. Anytime, sir. Makakarating to kay superintendent. Malakas ako ron. Ipalilipat kita sa istasyon ko. Doon, i-ihawin kita. Sir, ito lang ang iniihaw. Yung isdang may bongot. Ah, sir. Kasusunod na punta niyo rito. Pakiusap lang ko. Kumatok muna kayo. Yung komperensya namin ay estorbo.